Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría ¿Por dónde has entrado amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías No soy el amor amante, soy la muerte Dios me envía Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día Un día no puede ser, una hora tienes de vida Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía Ya se va para la calle, en donde su amor vivía Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña ¿Cómo te podré yo abrir, si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida Si no me abres esta noche, ya no me abrirás querida La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía Te echaré cordón de seda, para que subas arriba Y si el hilo no alcanzaré, mis trenzas añadiría Se rompió el cordón de seda, la muerte que ahí venía Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida Gracias por ver el video